La Universidad Atlántida Argentina otorgó el doctorado honoris causa al ministro de la Corte Provincial y profesor de la Casa de Estudios, Héctor Negri. Hoy, día 15 de agosto, nos encontramos en este espacio multicultural de Mar de Ajo, la Universidad Atlántida Argentina, que dentro del marco de conmemoración de los 25 años de creación de la universidad, tenemos el honor de entregarle al doctor Negri, que ya es profesor emérito nuestro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la universidad, el máximo galardón o el máximo título que puede tener un profesor, que es el doctor honoris causa. Yo recuerdo todavía el día que él comenzó a dar clase y tuve el honor y la suerte de poder tenerlo como docente, y son de esos docentes, bueno, que nada, que dejan una huella y que uno siempre los va a recordar. Bueno, para mí es un honor inmenso el poder participar de este acto, además la distinción que me ofrecen posiblemente exceda mis merecimientos. Pero tengo por la Universidad Atlántica un cariño muy grande. Hace unos cuantos años me inicié aquí, más de 35 años que estoy trabajando como juez, desde el regreso de la democracia a nuestro país, y bueno, y transferirles a estos chicos jóvenes, que va a estar en ellos la mano del derecho y de la justicia en nuestra provincia y en nuestro país, me parece una tarea importantísima. Siempre encontré en los estudiantes una respuesta muy linda, muy buena. Así que mi corazón está con ustedes. Gracias.